Hola muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Hoy vamos a hacer un vídeo hablando de las Freak Wars, más hablando vamos a ver unas listas del primer equipo y hacer un par de comentarios adicionales sobre el torneo. Torneo por equipos, torneo con mucho nivel, veréis aquí ahora la clasificación, hay equipos que son ya bastante conocidos y bueno este es el resultado final, cinco rondas, fue este fin de semana pasado, DKHM se llevó lo que es el primer puesto y bueno tenemos aquí, vamos a comentar ya lo que es el resto, vamos a ver ahora todo lo que llevaban, el segundo, Adictos de la Piedra Bruja, tercero Wargame Garrison, Requiem, Sweet'n'Warp, Menehra, PCN, Rippers Dim, Infernal Dragons, Primal Mistcast, Nagas Bullying, Papua UAT, Podencos y Vicencos, Petreos, Vuelta de Batalla, Disfunción Mágica, The Glory Roll, DKHM Fag, Team Adictos Azir, Forbidden Nagas Chamber, Unholy Roll, Saca Negra y Bilbo Hammer, por aquí es decir que es reunión también, Forbidden Chamber con Nagas Bullying y van ahí un poco mezclados y por eso tienen ese equipo así. Entonces vamos a, bueno también vamos a comentar antes de nada que para que, a ver esto siempre hay que coger un poco con pinzas el tema de la clasificación de jugadores cuando es un torneo por equipos pero sí que llama la atención pues por ejemplo los puestos, es decir los primeros puestos quienes los llevan, que es Stormcast, Iron Jaws, Stormcast, Sonson Vegemad, Showblight, Showblight, corneos y arcas y aquí ya empiezan todo lo habitual pero hasta el cuarto puesto quizás no son tan habituales. Aquí ten en cuenta también el tema de los emparejamientos torneo por equipos puedes también emparejar un poco mejor si te salen bien los padings pues ahí también puedes tirar pero así sé que antes de la última ronda me fijé los emparejamientos de Stormcast es el que quedó en tercer lugar individual y esto fue primer enfrentamiento o si arcas me lleva nula, segundo enfrentamiento bueno este creo que fue Slannes, sé que los que eran, es decir o si arcas, Slannes Pretenders, este creo que fue Soulblight, Virkos, luego os y arcas me lleva nula y todos estos cuatro los ganó y perdió el último contra hijas de Kane, o sea además fueron enfrentamientos duros contra de Jarditos que son meta en este momento así que bueno, o sea muy bien, Adrián también ganó contra un os y arcas, bueno también, pero me refiero a que cambia muchísimo la atención aquí Sergio, pues hizo unos resultados buenísimos. Ahora, siempre digo que estoy cogerlo también un poco con pinzas porque claro, si a tu equipo pues le va mal o a tu equipo le va mal jugas también contra equipos que están un poco más abajo y no es lo mismo que los que siempre van ganando, los juegos que siempre van ganando que siempre van a jugar contra los de arriba más luego los padings. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. En un torneo, si este torneo fuese el doble de grande, ahora mismo esto tenía 22 equipos, de equipos de 5, pero si aquí hubiera 50 equipos, hay equipos que podrían, o sea hay jugadores que podrían estar también muy arriba, a pesar de que el equipo estuviera muy abajo, por eso digo que esto siempre cogerlo con pinzas, pero bueno igualmente, muy buenos resultados contra ejercicios también muy complicados. Y vamos a ver pues aquí en H&M que se llevó de panza, que se llevó el primer puesto y vamos a comentar ahora lo que llevaba cada jugador. Bueno, tenéis aquí, pues si queréis ver también los jugadores, a ver dónde está, aquí. Adrián, Adrián, Andrés, Javi y Jesús, los integrantes. Y bueno, vamos a ver las listas. Corne, Bloodlords, Bloodmasters, Skarbrand, Slaughterpriest, Bloodthester, el que siempre se lleva el látigo, Freshhounds, 20 Bloodletters, 10 Bloodletters, y los Klaus of Karanak, el movimiento pre-partida más las calaveras. Movimiento pre-partida de estos son línea, los Bloodletters, pues ya sabéis que si cargan tienen mortales al 5 en vez de al 6, por los Bloodlords. Los Freshhounds pueden tener un poco más de movilidad, una misma pantalla móvil y luego pues escarban para hacer daño y bueno, los dos para las utilidades, para bufar. Y están más o menos parecidas a otras que ya tenemos visto. En este caso sí que lleva más Bloodletters de lo habitual, porque había otras que ya a lo mejor llevaban una de 20 o dos, pero no llevaban tres unidades. Tres unidades no sabía tanto, o sea, aquí metían otras cosas. Otras más unidades o los Bloodwarriors, bueno, Bloodwarriors no, los otros, los baratos de 80 puntos. Entonces meten así muchas unidades para suicidarlos, aprovechar las tácticas, etc. Pero bueno, un poquito distinto a esas habituales. Luego Soulblight con Legión de la Noche, que es el ejercito ahora mismo más meta, bueno, antes de hasta el Battle Scroll, que ahora ya veremos cómo queda. Tiene un teleport en fase de héroe con la heroica, además en cada fase de héroe, por lo tanto en la del rival también. Con lo cual, aquí todavía se podía hacer también el combo de la Ventisca, te lo puede teleportar en fase de héroe, suelta la Ventisca y luego en su turno lo quita, y como es al inicio, ya libera de hechizos y todo eso. Warfrost con este otro Vampire Lord, Manfred, Nigromante, y luego lleva dos de Dire Wolves, o sea, dos de Lobos, dos de Zombies sin reforzar, una de Esqueletos reforzada y una de Grave Ward, y luego el Péndulo. Aquí parte del combo está en que si llevas a un Vampire Lord, pues le mete la Ventisca, pero si llevas, por ejemplo, a Manfred, pues, Manfred como no tiene la Ventisca, pues te puede tirar el Péndulo, por ejemplo, más su hechizo, que hace daño a un área. El Péndulo, recordad que ahora que hace un de 6 mortales al 2 más, y puede ir para adelante y para atrás, con lo cual es mucho mejor de lo que era antes, antes de este Generals. Luego los Zombies, un par de pantallas, los Esqueletos, te sirven para hacer tácticas, estar trabado, cargar, o sea, trabarte y no morir, revivir miniaturas... Tienes ahí varias tácticas que puedes hacer con ellos, con lo cual es muy interesante esta unidad. Cuando antes, no lo haría más, en este último libro, mejorar muchísimo lo que es la habilidad, respecto a como estaba antes, ahora es muchísimo mejor. Y los Lobos, pues, el Loba Pilar 6 te puede servir muchas veces para estar protegido de que, si el rival te carga y te mata la pantalla, pues, de Zombies, por ejemplo, que devuelven mortales, pues, apilas luego con ellos y recuperas el objetivo, si estás fuera, cosas así. Está muy bien, y también te permite hacer táctica. Entonces, pues, bueno, y la Grey Ward por tener algo de daño. Pedro decía en el Rincón de encima que no le gustaba la Grey Ward, porque es una unidad más de pegada, pero es distinta a lo que hace el ejército. Y se ve en muchos sitios, es una unidad que la puedes tener en tumba, y el rival también tiene que tener un poco de cuidado, una unidad que pega mucho, y, claro, tienes que tener cuidado con ver cómo gestionas. Siguiente, Horror Clans con Big Wag. Sabes que Big Wag lo que hace es llevar unidades de distintos ejércitos, o sea, distintas partes de libros, o facciones de libros, porque aprovecha muy bien las tácticas. Y, aparte, con el Wag, según las unidades que tenga, va consiguiendo puntos de Wag que va mejorando las unidades. El Profeta, pues, aparte de que sea bueno, te permite eso, una también táctica. Wernob Shaman para el teleport, lleva a Ghost Prack para intentar disipar, que también sabéis que pueden utilizar dados primales, y, además, si consigue disipar algún hechizo, pues ese mago rival se come un de tres mortales adicionales. Entonces, está muy bien. Y, aparte, bueno, no sé si lleva más, no lleva más, entonces también tiene una táctica que es gratis con ellos, porque con él, pues sólo tiene que estar al lado de una escenografía y ya lo cumple. Mientras que en Cruel Void tiene que tener a todas las unidades cerca de la escenografía. Entonces, aquí es mucho más fácil. Dos Wachander va al más uno al daño, Mega Osema o Cruza, pues, para dar su habilidad a tres unidades, va a destruir para más tres al daño, puede mover en fase de héroe, también una vez por batalla, y, bueno, lleva a lo de salvar a tres como todos. Luego, dos de Art Voice, la línea más alta que puede poner, y una de Brutos. Estos Brutos, ojo que le he reforzado, pues, ya son 30 heridas, aunque sean a 4 son 30 heridas. Los enemigos, miniaturas enemigas de pocas heridas no puntúan, están a tres pulgadas, y luego una de seis Goregruntas, pues, para tener daño. Aquí el Wachander, normalmente, o le da el buffo a los Brutos o a los Goregruntas, y a quién más, pues, al Mega Osema o Cruza, que lo aprovecha muy bien. Listo, ya os digo, para hacer tácticas, pero, aparte, puede competir. Tiene ahí su pantalla, tiene sus unidades para hacer daño, tiene también, bueno, este no lleva a Ballesteros, por ejemplo, había otros que lleva a Ballesteros. Los Ballesteros, a ver, tienen cosas oponentes y cosas malas. La cosa buena es que tienes ese disparo con esas mortales, pero dependes mucho de ellos, tienes que jugar muy bien Castillo. Esto te da más movilidad, es decir, tienes a los Brutos metidos en un objetivo, los árboles para pantallar, Goregruntas con la Maocruza, para tener movilidad. Y juegas un poco con el Yugo, pues, bueno, la magia, el teleport, pues, si te sale el teleport con la Maocruza, pues, teleportas a la Maocruza, mueve en fase de héroes, te quedas ya a tres del rival, pero, bueno, tres, sí, a tres del rival te quedas, y ya no te va a hacer redeploy ni nada. Y por ahí puedes meter alguna sorpresa. Serafone, también un clásico hoy en día. Serafone se veía bastante, era uno de los ejércitos más jugados. Fans of Zotek, y, bueno, se llevaba mucho Serafone porque es un ejército muy bueno. Es decir, es una de las... la mitad del libro, pero, así decirlo, la parte de Starbone es muy buena contra... salvo que te toque un Miriada Nula, que aún así, a alguno le ganó a Miriada Nula. Pero si tú no te toca un Miriada Nula, o no te toca, por ejemplo, un corne, y que tenga buena mano con las tiradas y tal, no tiene... o sea, vas a poder hacer muchísimo daño. Skin Starseer, Star Master, o sea, el Slang Star Master, Kroak, Astrolito y otro Starseer. El corne que tenemos visto ya muchas veces. Montonazo de mortales, y decimos que contra corne no va bien, porque corne, por ejemplo, Kroak, contra corne va muy mal. Es decir, si falla todo, pues sí, pero si no, va bastante mal, porque le haces el efecto de tu magia a tres unidades. Esas unidades lanzan al cinco más, ganan un diezmo, entonces, y vas a tirar tu hechizo cuatro veces, entonces cuatro veces que tiran tres unidades, por lo tanto, esas mortales que vas a hacer, al final, algunas te las palía, y aparte le das muchísimos puntos de invocación. Por eso no va bien contra eso. Y Miriada Nula, pues que al dos máster lo ignora, con casi todo. Luego, una de Sauros Guad para pasar heridas, dos skins para las pantallas, y el encarnado. El encarnado también, bueno, sabéis que ya ahora con un nuevo Battle Scroll ya no va a valer, pero aquí todavía se podía, y el Crown Spine es muy bueno, ya vimos en varios torneos que quedaron arriba, gracias al encarnado, pero precisamente contra ejércitos como Miriada Nula, que a lo mejor tienes un problema muy grande con esa unidad de Immortis Ward, aunque no sea Miriada Nula, en otros también, pero la puedes tener ahí trabada, lo estás alimentando con Sufocating Grape Tide o el Milestorm, y con esto pues vas tirando. Tienes ahí, esa unidad ahí trabada, mientras vas haciendo otras cosas en otro lado. Por lo tanto, da mucho juego. Y si no, es como si Arcas con otros ejércitos. Se ha encarnado, que es casi inmortal, trabando alguna unidad enemiga importante, no le permite retirar, también hace su daño, etcétera. Y la quinta lista, pues si Arcas Miriada Nula, ya sabéis, al dos más, están completamente ahí en nueve de un Mortisang o de Arkham, pues ignoran. Ignoran lo que es la magia, al dos más. Arkham, buen mago, muy bueno para hacer las tácticas, te facilita muchísimo poder cargar con una línea ahí con él y que no se te muera. La de los bordes incluso. Tiene mucha utilidad que puedes hacer. Dentro de los Arcas te puedes retirar y volver a cargar, por lo tanto, esa movilidad que tiene te vale. Pues si te hace falta retirar, te retiras. Y si te falta cargar, pues también cargas. Tienes ahí siempre esa baza. Y aparte es un buen mago. Boneshaper, para Boneshaper. Bueno, se le explico Boneshaper, pero bueno, Boneshaper sería el nombre correcto. Para levantar miniaturas. Cartisangue para hacerlo dos veces. Diversionario y Tactics, el de menos tres a la carga, que se ha comentado algún jugador también que le molestó bastante ese menos tres a la carga, porque es un área bastante grande. Te pones a tres y ya tienes una carga de seis, que la puedes fallar. Y si estás un poco más lejos, pues todavía más. Entonces, pues bueno, es bastante bueno. Y luego dos de cabalos Deathrider para la táctica. Tiene algo de movilidad. Dos de Immortus Guard. Una de seis y una de tres. Y esto sería la lista. Esto ya sabéis que en el Battlescrow hubo en el feo importante. Y seguramente veamos ya modificaciones. Y bueno, esto sería todo. No he puesto más, porque bueno, podemos estar aquí viendo todas las listas, pero son ciento y pico listas. Entonces, es mucho para estar aquí analizando. Ya os puedo decir que, ah, que se me fue. Ah, que Forbidden Chamber también. Si veis el directo de este domingo, ya comentan cosas de cómo ha jugado y todo esto. Podéis pasar por allí para echarle un ojo. Y nada más. Vamos a ir dejando aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima.